Nació en el Uruguay, estudió arquitectura en la ciudad de Buenos Aires. Después, más tarde, pero muy joven todavía, se fue a desarrollar su actividad a Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Con 75 años está produciendo arquitectura en todo el mundo. Y hoy te vamos a contar de qué se trata su trayectoria, cuáles son sus obras relevantes y qué piensa él, cuál es el enfoque que le da la arquitectura, el respeto por cada obra como única, que sea económicamente sustentable y sobre todo práctica para que la gente se apropie de ella. Estamos hablando del arquitecto Rafael Vignoli. Rafael Vignoli ha diseñado todo, desde rascacielos residenciales icónicos como el Park Avenue de Manhattan, instituciones culturales como el Jazz at Lincoln Center de Nueva York y el 20 Venture Street, el edificio Walkie Talkie en Londres, un rascacielos comercial con el jardín público más alto de la ciudad. Nació el 1 de junio de 1944 en Uruguay, aunque gran parte de su juventud la pasó en Argentina y una vez que sentó las bases, partió hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy es un arquitecto reconocido en todo el mundo. Uno de sus primeros megaproyectos fue el Foro Internacional de Tokio, una obra que, luego de 20 años, sigue siendo una referencia arquitectónica a nivel mundial. Rafael Vignoli afirma que cada proyecto, cada emplazamiento, cada cliente y cada entorno cultural y tecnológico requieren una solución específica, única e innovadora, que esté libre de restricciones de estilo o marca. Este enfoque, asegura el arquitecto, da como resultado de edificios que funcionan por encima de las expectativas de sus clientes. En uno de sus discursos, Vignoli relata su visión sobre la arquitectura de la siguiente manera. La mejor arquitectura redefine cómo serán las cosas, en lugar de repetir lo que se ha aceptado o lo que ya es parte de la norma. Se pueden crear objetos asombrosos, pero si no son funcionales, no sirven. Un edificio también tiene que ser fuerte financieramente y lo suficientemente atractivo para que la gente lo use. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!